Cada signo cuenta con un animal que los protege y con el cual se encontrará conectado en todo momento. Tercera parte Libra, el lobo gris La personalidad de Libra se destaca por su diplomacia, romanticismo e idealismo. Sin embargo, aquellas que demuestran que se encuentra regido por el lobo gris pueden sorprenderte aún más. Se trata del liderazgo y el trabajo en equipo. Escorpio, el elefante Son animales muy dóciles y solo se vuelven agresivos si algo les está causando molestia o se sienten atacados. Además de protección, el elefante le brinda a Escorpio la capacidad de cumplir lo que se propone, determinación, inteligencia y lealtad. Sagitario, el caballo de Prawulski No se trata de cualquier caballo. Es el caballo de Prawulski, un animal salvaje mongol que goza de toda su libertad. Por ende, le permite a Sagitario tener valentía, un carácter impulsivo y voluntarioso, y el amor por la aventura. No se trata de cualquier caballo de Prawulski, un animal salvaje mongol que goza de toda su libertad.